No, 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 no Voy a estar a ti de qué manera Voy a estar a ti de qué manera Mientras mi mente se queda desbocada Mientras me muero por ti Me quedo sin palabras Es un trado dulce y delicioso Cuando me disparan esos ojos Y tan solo como distinto Siento tu presencia Y chau chau ¡Gracias! Gracias por ver el video.